Quiero viajar En tu carreta sidera Recorrer El universo en un momento Adivinar Donde escondes el luna Y poderte recordar Sin borrarme el pensamiento Quiero reír Mientras surcamos Por el cielo Reconocernos No parte más del firmamento Y emborracharme Una vez más Yo con tu pelo Si me importa Luego echarte de menos Quiero viajar En tu carreta sidera Quiero viajar En tu carreta sidera No quiero hablar De las cosas Que no creo Prefiero hablar Ay de tu Del y de tu pelo Eso sale Tirada los dos Juntos Currucarnos Quitarnos frío De un invierno Y poderte recordar Como siempre Muy adentro Eso, ahora Eso, ya está Ahora quitarle la vuelta A la partida ¿Va? Quiero reír Juntas surcamos Por el cielo Eso, eso Reconocernos Partas más del firmamento Por el cielo ¡Venga! Tienes que poner unos más livianos para que te indique el viento. ¡Sí! Alicenis, sácala. Para grabarte. Tranquilo que nos va a golpear con la mía. Estoy grabando, quiero verte. Suelta la barra para que suba, suelta la barra. ¿La tiene toda suelta o la tiene frenada, primada? Tiene que coja pa'lante, tío. Se duerme la Cometa y ahí la sube y ahí va a tirar. Ahí la va, eh. ¡Vamos, para arriba! ¡La carrera bien bonita! ¡Cuida el boli con un tambor! ¡Se ha ponido! ¡Un tambor, recómanos! ¡Que no estrecia, mi calor! ¡Que no estrecia, mi calor! ¡Toma! ¡Ya está en la trenera! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!